¡Gracias por ver el video! Estamos en un tiempo muy especial, un tiempo donde podemos hablar mucho acerca de lo que Dios está preparando. El mes de mayo es un mes donde realmente comenzamos a palpitar aquello que Dios hizo en aquel Pentecostés. Y la verdad que yo tenía otra palabra para traerles, pero el Señor me cambió el mensaje. Y bueno, allí de última tuve que preparar y la verdad que nunca prediqué de esto. Así que como yo creo que este año es todo así, todo de estreno. El vino nuevo, el odre nuevo. Amén. Así que esta tarde queremos ver qué es lo que significa. Y la verdad que me tuve que meter bien ahí con el Señor y orar y pedirle la revelación porque no tenía realmente aquello que es el caminar por la palabra y que la palabra realmente sola se vaya desarrollando. Porque son dos versos. A lo sumo tres, que ya es como diciendo, bueno, si querés una explicación, ¿verdad? Pero me hablaba del tiempo, Dios. Me hablaba de este tiempo donde tenemos que ser esos sodres nuevos, esas personas que tienen deseos de ser transformados por Dios. Y mientras estaba leyendo la Escritura y mirando esto, también me di cuenta de cómo cuesta hacer eso, cómo cuesta ser esa persona nueva, esa persona dócil y querer ser transformado por el Señor. Y se lo digo desde mi persona. Yo le daba gracias al Señor y la verdad que creo que es la primera vez que le doy gracias al Señor por esto y me avergoncé delante de Él, así que puedo decírselos a ustedes. Por esos 21 días donde Él realmente trabajó conmigo, 21 días de visitación del Espíritu Santo, 21 días donde Él realmente se tomó el trabajo de transformar mi mente, transformar mi corazón, transformar mi voluntad. Y la verdad que después de eso nunca más fui igual y nunca más yo vi el cuerpo de Cristo de la misma manera. Y esto es lo maravilloso, porque a veces pensamos que es solamente para nosotros. O sea, yo veo y tengo la perspectiva de mí mismo y creo que Dios funciona conmigo, Dios me da a mí la forma de ver las cosas, pero en realidad lo que cambia cuando nos cambia el Señor es ver el cuerpo. Yo hago todo por el cuerpo, yo si funciono, funciono por el cuerpo, por el propósito que Dios me dio, defiendo lo que Dios defiende, soy generoso con lo que el Señor está haciendo generoso. Me recuerdo que una de las cosas que el Señor me dijo, no mates lo que yo estoy dando vida y no des vida lo que yo estoy matando. Entonces eso es muy, pero muy finito. Caminar por ahí es algo muy, muy diríamos, yo no diría tan difícil si tenemos al Espíritu Santo, pero no fácil. Hay que saber. Y la verdad que es emocionante caminar con el Señor y con el Espíritu Santo. ¿Amén? Y le dejo la frase, es mejor dejarse transformar por Dios que vivir sin propósito. Y teníamos una charla con el pastor hablando acerca de propósito e iglesia. Iglesia puede haber muchas, pero propósito dentro de una iglesia no siempre lo hay. Y la verdad que cuando uno recibió un propósito y paga el precio por el propósito, y uno se da cuenta enseguida cuando tiene propósito porque es perseguido. Afuera, confrontado, perseguido, difamado, todo lo que dice la Biblia que nos va a pasar. Y adentro, la oposición del enemigo que se posiciona en algunas áreas donde uno tiene que gobernar. Es mejor dejarse transformar por Dios que vivir sin propósito. Por eso es que si venimos a la iglesia y nos incomodamos, pero bienvenido sea, porque Dios estás transformando. ¿Amén? Si la silla se nos angosta y no podemos sentarnos bien, si se nos ensancha y sentimos que no estamos cómodos, bueno, lo que sea, es porque Dios está funcionando con nosotros. Porque cuando no sentimos nada, somos una estatua. El Señor pasa por el lado y ni siquiera nos mira. ¿Amén? Así que vino nuevo, odre nuevo. ¿Cuántos quieren ser odres nuevos? Transformados, ¿verdad? El odre, ¿qué es el odre? El odre era un envase hecho de un cuero de cabra. ¿Sabe qué? Dios, en su sabiduría, a través de Jesús, nos da la parábola. Y el hecho de que este odre, hecho de piel, diríamos, de cuero de animal, que se curtía y después se hacía el habitáculo, ¿verdad? Se hacía el envase con una, diríamos, abertura chiquita donde se echaba el líquido, que en este caso era vino, pero que después, cuando el vino fermentaba, lo que producía era que el cuero se ensanchaba y se conservaba. Tanto el cuero como el vino. Pero después de mucho, mucho tiempo que era usado, ese odre se estiraba tanto que ya se reescrebajaba. Era como que ya se agrietaba. Entonces, si le llegaban a poner vino nuevo, se reventaba por todos lados. Pero a mí me parece muy fuerte cuando Jesús habla a los religiosos de esto. Y la verdad que cuando él, si usted lee todo el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, va a encontrar cómo ellos, teniendo la verdad, teniendo aquel que era el transformador, aquel que era la vida, aquel que venía a traer las cosas nuevas, se pusieron a confrontar con Jesús. Se pusieron a decirle, eh, pero tus discípulos no ayunan. Ayunan, eh, pero tú te sientas a comer con pecadores y publicanos. Sabe que los publicanos eran aquellos que cobraban impuestos. Entonces, él podía ver que ellos no estaban dispuestos al cambio. Ellos no estaban dispuestos a ser transformados por él, por el Espíritu Santo. Él venía a traer algo nuevo. Este, este odre, que representa nuestra vida. Y le quiero leer, en el capítulo 36, Lucas 5, 36, dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él, no armoniza con el viejo. Y el verso 37 va al punto. Y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán. Dice el verso 38. Más el vino nuevo en odres nuevo se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y el 39 es una sentencia. Dice, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. O sea, aquellos que están acostumbrados a la religión, aquellos que están acostumbrados al método, aquellos que han, diríamos, observado quizás por año una forma de teología, una forma de hacer las cosas, una forma de caminar, de andar, es raro que en un momento venga el espíritu de revelación, a veces una reunión profética, un oráculo, una profecía. Usted sabe que hoy abundan las iglesias sectas, que no se puede mover nada de lugar, o que nada se acepta, o que el espíritu no se acepta, la profecía no se acepta. No, porque eso añade y dan explicaciones teológicas para, diríamos, fortalecer su punto de vista cuando a todas luces el Señor nos ha dejado ministerios proféticos en el Nuevo Testamento, como en Efesios 4.11, no le dan lugar a la mujer cuando la palabra de Dios dice claramente que los dos son uno y que ya no son dos, sino que son uno, ya no hay varón, ya no hay mujer. Y este es un tiempo donde hay más confrontación y uno lo ve en lo secular. Uno ve que uno no puede, diríamos, declarar lo que uno siente, lo que uno piensa, porque el otro está tan violento que le contestan y le faltan el respeto, y eso que se ve en lo natural, que se ve en lo secular, es una consecuencia de lo espiritual. Por eso acá cuando el Señor Jesús, como yo le decía, me parece que es bastante, diríamos, brusco, ¿verdad? Cuando Él le habla, es dura la palabra, ¿quién la podrá soportar? Bueno, dice acá, no lo quieren. Dice, cuando han bebido el añejo, no quieren el nuevo, porque dicen, lo dicen, lo declaran, la ley es mejor, el judaísmo es mejor. Hoy muchas iglesias carismáticas se han judaizado, usan hasta los símbolos judíos, que están bien, porque la verdad, yo amo ese pueblo y los símbolos me parecen respetables. Y no sé si no tengo en casa algún símbolo también, pero tengo muy en claro que de ese pueblo salió el Mesías, salió Jesucristo, salió Jesús, nació Jesús y fue el único que murió por mí, el único que derramó la sangre por mí y por el único que yo soy salva. Eso lo tengo muy en claro y no me hace falta manto, no me hace falta estrella de David, no me hace falta nada, no me hace falta nada. No me hace falta nada. Pero el asunto es que cuando nosotros esperamos al Espíritu Santo en este tiempo, que es de mayo, junio, según algunas fechas, porque es más o menos la fecha que globalmente, socialmente se acepta como la del Pentecostés y comenzamos a hacer eventos donde clamamos por ese avivamiento otra vez, tenemos que ser odres nuevos, habiendo sido transformados, como dice el apóstol Pablo, y con la advertencia que el Señor Jesús nos dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. El Espíritu Santo no puede morar en un odre viejo, no puede morar en una persona que no quiere cambiar, que no quiere entender. Ahora, yo le llevo, por ejemplo, esa tentación, dice el verso 39 nuevamente, y ninguno, ninguno, dice ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. Y recuerdo ese verso que dice que no solamente ellos no hacen, no entran ellos y no dejan entrar, y han quitado la llave de la ciencia y del conocimiento. Imagínense, la religión, como el odre, seca, reseca, estática, no quiere la transformación. Y cuando usted escucha un mensaje de esos, realmente la tendencia al Espíritu es a secarse. Hay mensajes, hay predicaciones, hay palabras que le secan, le sacan a usted lo que tiene. Aún yo digo las canciones. Mire, somos tan acostumbrados, hoy mismo hemos estado cantando canciones añejas, más, cientos de años, pero como son cientos de años, deben ser buenas. Ahora las nuestras, las que Dios nos dio para el avivamiento, el shalom, shalom, el gózate Israel, el río que sale de, y todas las canciones y los cánticos que el Señor nos ha dado para alegrarnos en lo nuevo, dentro de doscientos años serán aquellos que serán himnos. Porque la religión necesita eso, que se añeje. Primero te añejas como el vino, después serás vino nuevo. Nos cuesta entender lo nuevo y nos cuesta volver a renovarnos, porque cuando nos entregamos al Señor fuimos renovados. Pero nos cuesta seguir renovándonos, nos cuesta seguir creciendo en la revelación. Por eso es que dice Jesús, si bebieron lo añejo, ¡ay! Es tan difícil. No, no dice eso. Dice ninguno, ninguno que beba del añejo quiere el nuevo. El añejo es mejor. Imagínese, ¡qué peligro! Ahora, ¿sabe por qué pasó esto? Que Jesús tuvo que llegar a decir esto. Porque en Lucas 5, 27, estamos siempre en el capítulo 5 de Lucas, ahí hubo un llamado, Jesús llamó a Levi, que estaba en el banco de los tributos, o sea, publicano, y como él tenía con que él hizo un banquete a Jesús. Ahora, le voy a leer el verso primero. Dice el verso 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¡sígueme! Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa.